de las imprudencias viales. Tenemos más detalles de otro tipo de imprudencias viales. Nos vamos a trasladar hasta Solola. Los expertos en este tema han indicado que estas imprudencias son de las principales razones por lo cual se originan los accidentes de tránsito en el país. A través de las redes sociales se dio a conocer como un ayudante de un autobús extraurbano está arriesgando su vida en plena carretera, pero realmente para quienes hemos conducido en carretera, hemos visto que este tipo de prácticas es bastante común. En las imágenes se observa a ese hombre que usted tiene en pantalla, están en la parrilla del autobús arreglando maletas mientras el conductor continúa el trayecto y, por ejemplo, en unos segundos sí estaba a una velocidad moderada, pero después el exceso de velocidad es más que evidente. Este video fue grabado en la ruta intraamericana en jurisdicción de Santa Lucía, Utatlán, Solola. Por parte de las autoridades han indicado que hacen el llamado a los conductores a tomar las medidas de prevención al momento de conducir, sin embargo, es una práctica que se hace bastante, es bastante común, especialmente para quienes van al interior del país, a pesar que indican que estas personas ya tienen, por así decirlo, práctica al momento de realizar este tipo de maniobras. No olvidemos lo que están arriesgando, lo más importante, su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!